Ya tenemos nuestra siguiente comida callejera, los tostoncitos del centro. No, esto sí es un video gordelio de verdad. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy estamos en el centro de Caracas para hacer un video gordelio de los que a ustedes les gustan. Y yo hago mucha vida por aquí por el centro porque es un lugar de Caracas que me gusta mucho por la historia que tiene. Pero también me he dado cuenta durante este tiempo que lo he visitado que hay muchos puesticos de comida en la calle. Entonces hay unos particulares que a mí me gustan mucho y quiero compartir con ustedes. Y de eso se trata el video de hoy. Comida callejera en Caracas. Mira, si no estás suscrito, por favor suscríbete al canal, dale a la campanita de notificaciones y así YouTube te va a avisar, te va a llegar una notificación cada vez que yo publique un video. Y además de eso, en comunidad vas a poder tener acceso a publicaciones que estoy haciendo por ahí solo para la gente que está suscrita a este canal. Así que dale y disfruta de este video conmigo desde el centro de Caracas. Miren, y el primer lugar que vamos a visitar hoy para este video es un puestito... Bueno, no es un puestito, a ver, son unas señoras que vienen a vender a yacas aquí en el centro de Caracas. Y miren que ya se empiezan a ver los puestitos de comida, por ejemplo. Ahí hay una... ¡Ay, está en Manuel! ¡Saluda, bebé! Ajá, esta señora se para al frente de la tienda de telas El Castillo. Entonces ya estamos llegando. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Vamos a probar ahorita unas ayacas que venden aquí, que son súper buenas y están buenas, bonitas y baratas. O sea, las 3B, mi amor, no te lo puedes perder. Ahí están nuestras ayacas. ¡No, no, 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 no! Ok, y el puesto que yo les recomiendo para comer ayacas aquí en el centro es el de la señora Aidee. Ya les dije, está aquí al frente del castillo y ella los va a atender buenísimo y las ayacas son... Espectaculares, ¿verdad? Y está aquí todo el año, o sea, desde febrero hasta diciembre es navidad aquí con la señora Aidee porque nos hace estas ayacas demasiado ricas. ¿Vienen de Carapita, no? Sí. Ah, vio, que yo sé. Yo voy a dar prima de Carapita. ¿Todos los días? Aquí estamos a la hora, atendida por su propio dueño. Miren el plato. Uy, demasiado rico. Nuestra primera comida callejera aquí en el centro de Caracas. Una ayaca muy saludable. Muy sana. ¿Están sanitas? Sanas. Muy chéveres. O sea, no vamos a engordar. No, son rice. Miren, esto es una ayaca con ensalada de papita y zanahoria. De verdad, para el precio que tiene, están súper ricas. Miren, tienen hasta pasas estas ayacas. Gracias, señora Aidee. Y Nesti. Demasiado buenas. Miren las ayacas, señora Aidee, están acá a la orden. Señora Aidee, gracias por hacer esas ayacas tan buenas. Gracias a ti también. Y por permitirnos comer ayacas durante todo el año, que es lo mejor. Gracias, siempre estamos aquí a la orden. Gracias. Hasta el 31 de diciembre, con el favor de Dios. Ya lo sabemos. Miren a la señora Aidee en el centro. Desde el castillo estamos a la orden. Y todo está bueno. La ensaladita, la ayaca, hasta el destino. Y hasta el destino, ¿y? Y el picante también, me encantó el picante. Y la salsa de ajo, ni te diga. Gracias. Estamos a la orden. Ah, y hay punto de venta. Muy importante. Muy importante. Atendido por tu propio dueño. Y mi segunda recomendación de comida callejera aquí en el centro es este puestico de cachapas que se llama la cachapa venezolana, mi amor. Mira, ya nos están preparando aquí la plancha para colocar nuestra cachapita. Y esta es una comida típica de Venezuela, que le gusta mucho a la gente. De hecho, aquí hay una señora que está comiendo y me recomendó el puesto. Me dijo, este es el mejor. Come aquí que hasta le ponen suerito y todo. Y mantequilla, ¿no? Entonces vamos a probar una cachapa que ya la están haciendo. Lista nuestra cachapa. Oye, yo no había visto que hicieran una cachapa y le agregaran suero mientras se está terminando de cocinar. Así que esto debe estar súper gordelio y súper caliente también ahí. La señora tenía razón. Están buenas. Pero, ¡mum! El suero está delicioso. La mejor cachapa callejera, esta que he probado hoy. Miren, esas cachapas de verdad que me sorprendieron porque además el puesto está súper limpio. O sea, la plancha impecable. Los implementos que utilizan limpiecitos. Y la cachapa además estaba deliciosa. Entonces de verdad se los recomiendo. Vamos a ir ahora a probar una chicha que venden en una de las esquinas de la Plaza El Venezolano. Y es deliciosísima. O sea, la mejor chicha de Caracas que está aquí en el centro de Caracas. Y no podemos dejarlas por fuera de este video de comida callejera. Ok, ya estamos en el carrito de chicha que les dije. Esto está en la Plaza El Venezolano, cerca de la Plaza Bolívar, subiendo por esa calle. Nos están sirviendo nuestra chicha y son buenísimas y económicas. O sea, eso es lo mejor. Son buenas, bonitas y baratas. Como la yaca que nos comimos ahorita. Con canela y leche condensada. Demasiado bueno. Yo sé que en otros países existe chicha. En Perú existe algo que se llama chicha morada. Pero déjenme en los comentarios si además de esa tienen alguna otra. O en otro país existe otro tipo de chicha. Ya tenemos aquí nuestro tobito de chicha. Gracias, señor. Salud. Miren, y como nunca es suficiente dulce. La chicha es dulce. Vamos a probar unas conservas de coco que también son súper ricas. Lo único malo es que hay que pagar en efectivo. Pero no importa. Por las conservas de coco, mi amor, yo doy el efectivo. Son 50 bolívares. Ajá. Me da una. Esto me encanta. Esto se hace con coco rallado y se cocina con panela. Demasiado rico. Ya tenemos nuestra siguiente comida callejera. Los tostoncitos del centro. No, esto sí es un video gordelio, de verdad. O sea, mira el poco de cosas. Hay gente que nada más lo pide que si con adobo o con huasacaca o solo con picante. Pero en este caso los vamos a probar con todo. Y con todo es huasacaca, vinagre. Eso es el huasacaca. Adobo con ajo y sal. Y listo. Ok, ya nos vamos del centro. Probamos cinco comidas callejeras. La yaca, la cachapa, la conserva, la chicha y los plátanos así súper potentes. Y todo el secreto está en que, miren, ustedes suban por esta calle, que es la calle de la Casa Bolívar. Justamente estamos pasando por todo el frente de ella. Esta es la casa natal del Libertador. Aquí les hice un video el año pasado. Pueden ir a verlo. Aquí se los voy a dejar para que vayan con el link. Entonces ustedes suben por esta calle y ahí se van a conseguir con todas esas personas, pues, que están trabajando, vendiendo comidita callejera. Que está bien rica y miren que no la van a encontrar así por el este de la ciudad. Así que se tienen que venir al centro. Bueno, vamos a ver qué otra comida callejera conseguimos en Caracas. Bueno, ya estamos terminando este video de comida callejera. Después del centro nos fuimos para Sabana Grande a buscar unas tortas que venden en el Boulevard. Y sí las encontramos. Hay de muchos sabores y son bastante grandes. Hay dos precios. Uno de 600 y otro de 900 bolívares. Pero el hecho es que la compramos y nos fuimos de una vez porque ahí había como un movimiento raro de una gente mirando y dijimos nada. Nos van a robar y ya era demasiado riesgo haber venido del centro y haber salido ilesos para que nos robaran en Sabana Grande. Entonces, bueno, nos vinimos a Plaza Altamira porque aquí venden unos raspaditos, unos cepillados en carritos que están en la calle también, que son muy sabrosos. Pero lamentablemente el señor no tiene punto de venta y ya no tenemos más efectivo porque el que tenía lo usé para la conserva de coco del centro. Pero espero que les haya gustado este video. Cuéntenme si en su ciudad hay comida callejera. He leído muchos comentarios sobre Ciudad de México y sé que en Ciudad de México venden muchos tacos en la calle. Pero en los demás países cuéntenme cómo son. En Perú, en Chile, en Ecuador, en Argentina. ¿Cómo es la comida de calle de sus países? ¿Si la hay o no la hay? ¿Y qué venden? Acá en Venezuela, bueno, yo rescato muchísimo el ejemplo de la señora Aida, la de las ayacas, que trabaja demasiado. O sea, viene todos los días con sus cabas a vender las ayacas y además de eso, pues, hace el esfuerzo de conseguir los ingredientes porque esas ayacas tienen hasta pasas. El pabilo, las hojas, el trabajo de hacerlo. De verdad que es un esfuerzo que hay que reconocer y además de eso son deliciosas. Y en general, toda la comida que probamos en el video de hoy estaba muy buena y por eso se las presenté porque yo ya la conozco, ya la había probado y es lo que a mí me gusta y lo que yo comería si voy al centro de Caracas. Bueno, nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte. Les mando besitos eléctricos desde Caracas. ¡Chao! Mira, tienen hasta pasas estas ayacas. Las moscas siempre me dañan las tomas. Voy otra vez. Mira, este es el mamá plátano.